La verdad que tuvimos un fin de semana espectacular, como bien decís, ya tenemos el informe del Departamento de Estadísticas de la Secretaría. Los números son muy positivos, tuvimos un 85% de ocupación, la verdad que es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo periodo del 2019 de prepandemia estábamos en un 49%, casi estamos duplicando esos números, la verdad que son muy buenos y muy alentadores pensando en lo que viene para el verano. Sí, creo que se está viendo el trabajo que venimos haciendo con Aerolíneas, el tener una tarifa competitiva realmente nos cambió muchísimo como destino. Hoy tenemos a la provincia de Buenos Aires como la principal emisora de los turistas que están llegando, estamos por arriba del 42% de este 85% que te contaba recién, que son de la provincia de Buenos Aires. Históricamente la provincia del Chubut, la costa chubutense, es la que más turistas nos aportaba durante toda la temporada y hoy eso se revirtió y claramente es gracias a las gestiones que venimos haciendo con Aerolíneas que los pasajes al estar más económicos la gente los está aprovechando y eso se está viendo en los números.